Antes de ti No había razón No había nada sin ti No había canción En mi corazón No había nada de mí Después de tanto buscarlo en lo ayer En mi corazón encontré ese lugar Y eres todo lo que quiero De luz a mi alma Todo lo que necesito Llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero para mí Y en ti Encontré la razón De mi existir Antes de ti Antes de ti Después de tanto buscarlo en lo ayer Mi corazón Llenas mi corazón Eres mi vida Todo lo que necesito Eres mi todo Eres mi anhelo La razón de mi existir Y en ti Y en ti Claridad Lo que necesito Lo que en mi mente Trae descanso y libertad Guardo Guardo silencio Y en ti Y en ti Y en ti Y en ti Solo tú Solo tú Eres el agua Eres el agua Lo que quita Lo que quita mi sed Que me refresca Y me reza otra vez El que me llena Me da plenitud Me da descanso Me da descanso Y me muestra la luz El camino Sí Si es que quiero vivir Otra vez Solo tú 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 Si algo puedo hacer, Señor Aunque pequeña soy No mires a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti, Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este amor Pon en él tu unción Quiero ser lo que es mi Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro Pon en él tu unción Quiero ser útil, mi Señor Si algo puedo hacer, Señor Aunque pequeña soy No mires a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti, Señor Son para ti, Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro Usa este barro Y pon en él tu unción Quiero ser útil, mi Señor Quiero ser útil, mi Señor Como un río de tu amor Un canal de bendición Pan para el viento Quiero que sea mi canción Como un río de tu amor Un canal de bendición Pan para el viento Quiero que sea mi canción Como un río de tu amor Un canal de bendición Pan para el viento Quiero que sea mi canción Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes Entre sus planes para hoy Y la timidez Y la timidez Me lo impidió Y la timidez Y la timidez Y la timidez Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y la timidez Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué No te pierdas No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mi Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste Y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, te lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón y estoy aquí Y cuando lejos me encontrabas Te sentí, sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Cuando fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Estoy aquí, amado Salvador Estoy aquí, y estoy aquí Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios, ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Has fluido Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y las ventanas Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios, ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Has fluido Espíritu de Dios, ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Él me hace fluido Te necesito mal Te necesito más que el sol Te necesito más que mi respiración Te necesito más que mi respiración Te necesito más que el aire Más que al pan de cada día Te necesito más que mi respiración Te necesito más que mi respiración Y sin ti se acabaría Te necesito más que mi respiración Te necesito más que mi respiración Te necesito más Te necesito más Solo tu amor No necesito más No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en ti Señor Lo único que anhelo Lo único que anhelo es más y más de ti Te necesito más que mi respiración Te necesito más que mi respiración Ereco Más que mi respiración Más que al pan de cada día Más que a mi FBI Y sin ti se acabaría Mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito, no necesito más No necesito más Solo tu amor es suficiente para mí Jesús, te necesito a ti para vivir No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en ti, Señor Lo único que anhelo es más y más de ti Oh No necesito más No necesito más Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu Santidad Solo quiero caminar en tu luz y tu verdad Y cumplir así tu voluntad Y contigo platicar, tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu Tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu Tu santidad En tu hogar yo quiero estar En tu presencia despertar Ser transformado en tu verdad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu Y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu Eorman de tu santidad para ser lleno de tu Santidad para ser lleno de tu Santidad 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días En la tormenta, cuando se oculta el sol, cuando la vida parece caer destrucción No tengas miedo de lo que pueda pasar, porque en medio de todo Dios tiene el control Eres la roca eterna, el refugio perfecto, en la tormenta hallarás Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas, él es el faro en el mar Al puerto llegarás Ya no te aturbes, puedes en él descansar Ha prometido guardarte en el día del mar Si por el fuego tuvieras que atravesar Caminará de tu lado y te guardará Eres la roca eterna, el refugio perfecto, en la tormenta hallarás Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas, él es el faro en el mar Al puerto llegarás Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas, él es el faro en el mar Al puerto llegarás Él es la roca eterna, el refugio perfecto, en la tormenta hallarás Que la tormenta hallarás Que la noche más negra, sin luz de las estrellas, él es el faro en el mar No importa la oscuridad, sin luz de las estrellas, él es el faro en el mar Al puerto llegarás 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 Quiero estar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza puedas yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo 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 Quiero ser tu amigo, quiero ser contigo Quiero ser contigo Y vivir por ti Es una aventura estar contigo En caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura el mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura cuando creo Sin importar lo que yo veo Porque estás ahí Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura el mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura el mar puedo cruzar Es una aventura el mar puedo cruzar Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el agua Si tú conmigo vas No hay nada imposible No hay nada imposible Si tú es solo tú Si tú conmigo vas Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Mi amor Y de tu amor Y de tu amor Mi amor El dolor Cúbreme Y de tu amor No me dejes ir Y de tu amor El dolor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tu sana sol, Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tu sana sol, Señor No me dejes ir, deja que siéntame en tu brazo No me dejes ir, deja que siéntame en tu brazo No me dejes ir, deja que siéntame Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día, solamente que seas Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh, Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi amor No quiero ser mi voluntad No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh, Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que pienso Que si eres cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder ser mi alimento Oh, Jesús es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Son para ti Mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado Son para ti Son para ti Mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Mirando hacia ti Son para ti Son para ti Mis palabras, mi emoción son para ti Mis mañanas, mis mañanas, mi canción son para ti Son para ti Cada paso en esta vida Cada meta que consigas son para ti Son para ti Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Son para ti Mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Son para ti Son para ti Y de nadie De nadie más De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Son para ti Mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta 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 Girando hacia ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Con tus ojos me cuentas una historia Pero al oírte hablar Quiero ser como un planeta Y vuelves a llorar Junto a tu confidente Esa almohada que te escucha indiferente No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó Te veo naufragar En los mares De la inseguridad Solo tienes que voltear A ver su rostro de amor Que te quiere rescatar Puedes empezar De su mano De nuevo a caminar Con tus ojos me cuentas una historia Pero al oírte hablar Es otra persona Es otra persona Me cuentas de las guerras Que has ganado ya De tantas ilusiones De muchos días soleados Y en la soledad Donde no hay pretensiones Se imponen otra vez Tus emociones Y vuelves a llorar Junto a tu confidente Que es esa almohada Que te escucha indiferente No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó Te veo naufragar En los mares De la inseguridad Solo tienes que voltear A ver su rostro de amor Que te quiere rescatar Que te quiere rescatar Puedes empezar Te a su mano De nuevo a caminar Y en los mares Están en el cielo Dentro de tu corazón Las timidas van muriendo Con su luz las disipo Hay un gran sabor sanando Tu cansado corazón Desde ahora, un nuevo día empezó No tienes que pretender, puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar que la ilusión se acabó Te veo naufragar en los mares de la inseguridad Su mano extendida está, solo tienes que voltear A ver su rostro de amor que te quiere rescatar Tú puedes empezar de su mano de nuevo a caminar A caminar